Bueno, las sensaciones son lindas, muy lindas de terminar el año así, con un partido así y de la forma que se dio, ¿no? Se ganó y gustó cómo se jugó. Gracias a mis compañeros que tiran los centros justos y lo único que tengo que hacer es empujarlo, así que feliz, feliz por los tres goles que es lo que me toca hacer y bueno, agradecer a mis compañeros. Sí, sí, sí. Son partidos diferentes, son clásicos, se juegan de otra forma, más en actitud, más allá del juego. Y sí, somos el rival clásico y gracias a Dios las últimas se nos están dando a nosotros. Sin duda, este escudo es mucho, mucho para mí, para mi familia, así que se defiende de la mejor manera en todos los partidos y más en estos clásicos.